El cine y el teatro han sido, además de expresiones artísticas, formas de protesta social o poderosas armas de lucha. Así que no es de extrañar que las mujeres que se han dedicado al arte, al teatro y al cine, pues además de usar el teatro y el cine como formas de expresión artística, pues también lo hayan expresado como un mecanismo de reivindicación de derechos. De estos tópicos vamos a hablar con Robelixa Peña, teatrista y cineasta dominicana, después de la pausa. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, griega con tus panas, disfruta en familia una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 dale Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores, porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz, Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Don Pedro celebra todos los días. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. BAU Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Robelixa, bienvenida a Conversaciones de la Caverna. Tú has dedicado tu vida al cine, al teatro, eres documentalista, y bueno, digamos, te has expresado, digamos, desde tu óptica de mujer, o sea, has empleado, digamos, las producciones audiovisuales para expresar lo que son, digamos, derechos reivindicativos de las mujeres. En ese sentido, uno podría decir, digamos, que tu trabajo, pues, expresa mucho una mirada específicamente femenina, es decir, de problemas que le atañen a las mujeres como un segmento poblacional, digamos, marginado, excluido. Bueno, yo siempre digo que las mujeres escribimos de los temas que de alguna manera nos afectan, y como vivimos en una lógica donde la universalidad es masculina, muchas veces se tiende a pensar que escribimos como para hablar de nuestros temas, pero realmente estamos hablando de temas que pueden ser universales. En muchos de los casos, en algunos casos, sí, de temas que reivindican de alguna manera ese sentimiento de ser contestataria contra una sociedad que lastima, que lacera de alguna forma el ser mujer, o que margina el ser mujer, todo lo femenino donde esté. Incluso si está en los hombres, lo femenino también lo señala, lo apunta, lo maldice. Y si lo femenino está también en el arte, si lo femenino, o sea, donde quiera que está lo femenino, al ser una sociedad patriarcal como en la que vivimos, hay que estar siempre hablando de, o sea, siempre hay que estar como con el ojo muy ahí atento para denunciar y para hablar, para que sea todo muchísimo más igualitario, que es la meta, porque donde no hay igualdad es muy difícil que todos los seres humanos nos podamos expresar de la misma manera. Uno de los tópicos que abordas es el, digamos, el del control sobre la mujer, y el control sobre el cuerpo de la mujer. Hay un documental que podemos ver en YouTube que se llama Amelia, creo que fue premiado ese documental, ¿no? Cuéntanos un poco de qué tratan. Ese es un cortometraje de ficción, ya yo había hecho un documental, se llama Daya, que es de una mujer, es como el tema de mujer y trabajo, y este tema de manera específica habla de una mujer que trabaja en el transporte público, es concho de una ruta de transporte público, un trabajo que ha estado de alguna manera masculinizado, como que no se entiende que una mujer puede estar haciendo ese trabajo. Ya hoy en día eso ha cambiado, pero todavía sigue siendo como una mayor presencia de los hombres en el metro, en las onzas, o en el transporte público de concho, que es el carro que lleva pasajeros para quienes no son de República Dominicana. Ese es, se llama Daya y ese es el tema, pero también Daya yo la muestro de una manera que no es una víctima de nada. Daya es simplemente una mujer en una situación donde ejerce un trabajo masculinizado. Sí, y se nota el personaje, está bastante empoderado de su situación misma. Ella misma habla de la situación que tiene de acoso, por el hecho de precisamente dedicarse a un oficio que los hombres entienden que de una manera u otra ella usurpa por el hecho de ser mujer, ¿no? Sí, y también ella incluso en el documental habla de, dice de que bueno, pero es que nadie conoce mi realidad, como es que este me viene a decir a mí en qué horario yo tengo que trabajar, en qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, es de alguna manera un ser humano que habla de, está empoderado totalmente de la situación y que está echando para adelante. Una madre soltera que no tiene otra salida tal vez, entonces, o encontró que en este espacio o con este tipo de trabajo puede resultarle mejor porque se le encuentra funcional. En el caso, tú mencionaste a Amelia, pero Amelia es un filminut, es un filminut que aborda el tema de la violencia hacia la mujer, es un filminut que ganó el minuto a la violencia machista en un festival del minuto que hace Excel Baez. Y esta mujer lo que identifica que está siendo violentada de una manera muy sutil por la pareja y decide salir de ese círculo de violencia que la está arropando. Entonces, sí, esos son temas que de alguna manera tienen como abordaje a la mujer, pero entiendo que la violencia es una cuestión universal. Este ejemplo de Amelia que vive esta violencia de alguna manera sutil, es algo que también un hombre pudiera vivir, pero tal vez no lo identifica o tal vez porque, bueno, los hombres tienen también un respaldo social que de alguna manera hace que sean, que ejerzan el control o sean libres de ejercer el control o entiendan las relaciones desde otro punto de vista, que no es igual a nosotras las mujeres, que, bueno, estamos relacionadas de una manera distinta, o la sociedad nos impone unos relacionamientos totalmente distintos al hombre. A propósito de lo que señalábamos con Daya, de esa mujer que, digamos, está usurpando, entre comillas, un oficio tradicionalmente masculino, quisiera preguntarte si tú, al dedicarte a hacer ficciones, a hacer cine, a hacer teatro, te has sentido de una manera u otra también, digamos, un poco usurpadora de un oficio que durante mucho tiempo, especialmente el cine, fue un oficio de hombres, ¿no? Sí, en el teatro eso no es tan así, o sea, no lo he sentido así. Sí hay momentos de fricción siempre en donde las mujeres tenemos que estar siempre mirando, porque hay figuras que ejercen mucho, que son muy grandes, entonces es como que tú siempre tienes que estar ahí como no permitiendo que te pasen por encima o demás, siempre uno tiene que estar ahí atentos, pero sí en el cine es mucho más complejo. Y, bueno, yo que doy clases para la carrera de cine de INTEC, te puedo decir que hay más mujeres estudiando cine, pero en el cine todavía sigue siendo mayor los roles del director, o los roles de guionista en República Dominicana todavía sigue siendo mayor en parte del hombre. Supongo que los productores también, supongo. Sí, productores tal vez, pero las productoras de línea, productoras que son más de campo, de logística, son mucho, en muchos casos, mayoría mujeres. Porque también es una tarea muy socialmente dada a las mujeres. O sea, la sociedad te tiene a ti como muy de colocar aquí, de armar logística, de llamar, de lograr que todos se junten, de qué sé yo cuánto. Es como una tarea muchas veces, pero la producción de líneas suele ser en nuestro país un cargo muy de las mujeres. Pero ya sin casi buscar dinero, el que busca el dinero, el productor ejecutivo, todavía sigue siendo la figura mayormente masculina. Pero cada vez hay más mujeres haciendo cine y empoderándose de eso, incluso haciendo autogestión de sus propios trabajos. En mi caso también, de ser guionista, directora y productora también. Porque de alguna manera es el mecanismo que uno ha encontrado para que la voz de uno sea escuchada, esa voz que tú quieres transmitir sea escuchada. Ese es como un mecanismo que uno ha encontrado. ¿Cuáles, digamos, en tu experiencia, son los temas, digamos, preponderantes, ¿no? ¿Cómo que abordan las mujeres, no? Las mujeres que se dedican al cine, ya sea documental, películas, cortos, en nuestro país. Bueno, con mucha fuerza en el documental está Vicky Apolinario, que habla de Morena, que tiene un documental que se llama Morena, que es una mujer que habla de la migración de las mujeres, creo que en Argentina. También Tatiana Fernández, que tiene un documental que se llama Nana, que es bellísimo. Y Nana habla de las mujeres cuidadoras, esas mujeres que están a veces invisibilizadas en nuestras casas. También tiene otro que aborda los bailarines en República Dominicana, se llama Bars de Santo Domingo también. Y Joan Né Gómez, que también es documentalista, tiene Caribbean Fantasy, que habla de toda la marginalidad de la periferia del río Sama. Y, bueno, ahora tiene una ficción que se llama Sugar Island, que tiene como también una mirada, bueno, no sé si no la he visto porque todavía no ha salido, pero por lo que veo también tiene un protagonista femenina y afrodescendiente, que son temas que yo veo que a Joan Né le interesan. Y, bueno, y así hay otras más. Yo siento que a veces uno no debería hablar tanto de que hay temas de mujeres, eso como que es un poco peligroso de decirlo. Yo siento que las mujeres ponemos la mirada en un lugar, pero no necesariamente es porque es una visión femenina de eso, sino porque es a donde tú sientes interés, a donde tú te sientes llamada a crear, donde te duelen temas. O sea, eso yo creo que es como lo que uno persigue más bien. Digamos, en tu caso particular, tu caso personal, ¿cuáles serían, digamos, los temas que más te atraen, que más te interesan? Evidentemente que hemos tocado algunos, porque hablamos del problema de la violencia contra la mujer, hablamos del problema, bueno, con Daya, pero ¿cuál otros tópicos además de estos? Bueno, a mí me interesan muchos temas temas para tratar tanto del cine y también como del teatro. El tema de la identidad cultural, mi identidad afrodescendiente, son temas que a mí me interesan muchísimo. Las formas en las que las mujeres negras vivimos o las cosas que podemos hacer en República Dominicana, son temas que a mí me llaman muchísimo la atención. Y siempre busco la manera de que sean evidentes esa identidad cultural y también el tema afrodescendiente. Son como temas importantes para mí. Ya luego hay otros temas de poder hablar del mismo tema de la violencia, el lugar de trabajo, el espacio de trabajo. También son temas muy comunes para mí. Tengo una serie web totalmente que se habla del mundo de las mujeres actrices. Eso te iba a preguntar. Actrices, directoras, que también es un tema del trabajo. Daya viene del tema del trabajo también. Esta que tú acabas de ver, una mujer quiere escribir un informe, habla del trabajo. O sea que sí son temas que a mí me interesa mucho hablar. De esa mujer en el espacio laboral, esa mujer negra existiendo en un país que a veces es racista, son temas que me interesan mucho. Vamos a retomar el aspecto de la serie web que tú dices. Háblame de qué trata. ¿Cómo se llama? ¿Qué consiste? Sí. La serie se llama Te llamamos. Es de un grupo de actrices y un actor que quieren lograr el sueño ideal. En República, el sueño ideal de tener un papel en una película. Ese es su sueño. Entonces, son ocho capítulos. Y cada uno de esos capítulos, de alguna manera, es una serie antológica de antología, porque los capítulos cada uno son autoconclusivos. No sé si has visto Black Mirror, pero como Black Mirror. Cada uno concluye, concluye. No hay una continuidad, digamos, que yo tengo que ver el siguiente capítulo. Sí, exactamente. Porque cada personaje tiene su propio capítulo. Y, bueno, hablan de eso, de cómo uno sueña lograr, de alguna manera, alcanzar el tener un papel dentro de una película y cómo muchas veces se te aparecen obstáculos que te impiden lograrlo. Ok. Bueno, hemos hablado, digamos, de tu dimensión como cineasta, pero luego de la pausa vamos a hablar, entonces, de tu otra dimensión, que es la que tiene que ver con el teatro, ¿no? Así que quédense ahí y volvemos después de la pausa. El libro manifiesto de un fundador, Principio para Trascender, recoge mi historia personal de cómo yo pude transferirme desde un sector de clase media baja hasta los niveles más altos de placeres, bienestar y de sueños logrados. Recoge toda la experiencia que tuve que pasar, aquellas decisiones acertadas y aquellos errores que me detuvieron, que obstaculizaron, que me hicieron lucir tonto, que me hicieron perder dinero. Y aquí tú vas a encontrar mucha información válida para emprender tus proyectos de negocios, cómo hacer tu plan de trabajo, cuáles son las leyes del dinero, cuáles son los autores recomendados para la lectura, cuáles son los podcasts y los canales de YouTube donde tú te puedes capacitar en materia de negocios. En fin, recoge tanta información que yo estoy seguro que cuando tú la pongas en práctica va a lograr transformaciones importantes en tu vida. Los invito a que adquieran este libro en Amazon lo pueden encontrar en formato Kindle y en formato físico, también en Quierox y próximamente en Librería Cuesta. Gracias. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Robelixa, vamos a hablar ahora de tu dimensión como teatrista, ¿no? Este, bueno, la misma pregunta que te hice con respecto al cine, quiero hacértela con respecto al teatro, ¿no? Digamos, ¿qué temas, digamos, que son de interés, ¿no? Aunque entiendo que no son muy radicalmente diferentes, ¿no? Tal vez la diferencia está más bien en la forma en que expones esos temas, más que en la naturaleza de los temas mismos, ¿no? Sí, en el teatro yo siento mucha más libertad. Primero porque es muchísimo más económico, hay muchísima más libertad al contar, no es lo mismo tener un guión, por ejemplo, yo no puedo poner, empezar un guión con un avión que cae y explota, por ejemplo, implica un montón de dinero, pero en el teatro puede ser un avión de papel que cae y tiene todo ese juego. Luego el teatro tiene muchísima libertad de lenguaje, de ser, es muy poético también. Y, bueno, los temas que a mí, que he abordado en el teatro, bueno, siempre con, han sido todavía, hasta el momento, con figuras de mujeres protagonistas, en No Soy Yo, en No Soy Yo Eres Tú, es el tema de la gordofobia y el rechazo al cuerpo, en una sociedad que te dice que tienes que ser delgada, que el delgado es salud, que delgado es lo bello, y todos los cuerpos que no encajan en ese esquema, entonces son totalmente rechazados, o llamados feos, o llamados poco saludables, ¿verdad? Cuando la salud es muchísimas cosas, no solamente cómo te ves físicamente. Y en Postales para la Amargura Dominicana, abordo todo el tema, bueno, es un ejercicio para mí, de alguna manera, filosófico, y también de una, de introspección, en el sentido de que he abordado un tema, que me llamaba mucho la atención desde hace un tiempo, sobre esa, esa visión del dominicano, que se entiende que el ser dominicano, es una persona alegre, divertida, jocosa, y lo que yo planteo es que esto es una careta, que nos hemos puesto socialmente, en donde hay una amargura interna, y por dentro no es casual, que el, creamos una, una música que se llama música de amargue, que ser humano más amargado somos, que creamos una música de amargue, entonces, como lo que he ido explorando es por ahí, de ese asunto del dominicano, siempre alegre, al borde de una tragedia, y lo abordo desde un punto de vista jocoso, alegre, divertido, en una obra que se llama Postales para la Amargura Dominicana, donde hago una intermedialidad usando algunos videos, porque se hacen proyecciones, o sea, hay una combinación del cine y el teatro, interesante y documental también, porque algo que tienen mis obras, es que de alguna manera yo recurro siempre, como soy periodista de formación, recurro siempre a eso documental, a eso de noticias, a eso real, que de alguna manera está presente en mis obras, y ya en Una Mujer Quiere Escribir Un Informe, es una obra que habla de la explotación laboral, explotación que he vivido yo, y han vivido muchísimas personas, que no es un tema solo de mujeres, es un tema que ataña a todos, pero lo hago desde un punto de vista de una mujer que es asistente, yo fui asistente por mucho tiempo en mi vida, incluso teniendo una carrera, una profesión que no tenía nada que ver con ser asistente, y lo saco desde mi experiencia, desde mis entrañas, desde mis dolores, y bueno, ahí está plasmado, se presentó hace poco, deseamos que se siga presentando, es otra de los temas del teatro, que las temporadas son muy cortas, porque la gestión independiente del teatro, es muy difícil en nuestro país, el acceso a las salas, el tener dinero para pagar las salas, o sea, la idea sería poder durar un mes en cartelera, pero no es un lujo que muchas veces nos podemos dar los teatristas independientes. Mencionaste esta obra, Una mujer quiere hacer un informe, y como tú dices, es una obra con la que se puede identificar cualquier persona, no solamente mujeres, cualquier ciudadano común, cualquier ciudadana común puede identificarse, digamos, con ese sistema, digamos, que aplasta al individuo, que se aprovecha de la necesidad que tiene el individuo de tener un salario, porque, bueno, en este caso es de una mujer que su madre depende de ella, que tiene que comprar los medicamentos, pero sabemos que están también las madres solteras, que tienen que mantener a sus hijos, o los hombres que tienen también que requerir un salario para llevarlo a su familia, y entonces ese sistema se aprovecha de esa vulnerabilidad del individuo, lo explota, lo exprime, pero no solamente lo explota y lo exprime, sino que le inculca una ideología, según la cual él tiene que sentirse culpable si no está dispuesto a dejarse someter, ¿no? Entonces viene todo eso del abuso de los derechos laborales, de que el empleado tiene que trabajar fuera del horario, y si no es porque entonces él no tiene disposición laboral, ese discursito de que el trabajo es tu familia, de que la empresa es tu familia, claro, porque por tu familia tú lo harías todo, entonces te van inculcando una serie de supuestos, de valores, toda una ideología, para que tú asumas de manera acrítica todo ese proceso de sometimiento, ¿no?, y de control del cuerpo, ¿no? Exactamente, y también sobre el cuerpo hablamos también, yo hago el paralelismo dentro de la obra, desde el tema de la esclavitud, que quizá lo hemos olvidado de alguna manera, pero el cuerpo se somete, pero el cuerpo se somete, es un cuerpo que está docilizado, un cuerpo que se coloca de unas maneras específicas, que tiene que vestir de una manera específica, no se tiene que comportar, entrar dentro de un, encajar dentro de un sistema, que muchas veces no lo deja ni siquiera moverse libremente, donde no le permite usar colores, o sea, es lo más opaco posible, el pelo lo más planchado posible, tienes que adaptarte a eso, incluso contrario al clima, contrario al sentido común, o sea, con estos calores, y en lugares donde muchas veces ni siquiera hay aire acondicionado, tienes que ir con mangas largas, imposible de tú ir con Bermuda a un trabajo en un clima tropical, entonces son como, son estas cosas que a veces uno dice, que uno no entiende, cómo todavía pasan, cómo todavía siguen pasando, y que es muy difícil salir de ahí, porque no sé qué más haces, si no estás empleado, emprender es un ideal para mucha gente, no necesariamente es una realidad, porque también desde el sistema educativo, se te indica que tú tienes que ser un empleado, te han dicho todo el tiempo que cuides un trabajito, o sea, es difícil también salir de ese sistema, y tú hacer lo que te dé la gana, es muy difícil. Usualmente cuando yo me toca dialogar con una persona que se dedica al arte, que lo tiene como, digamos, no solo como vocación, sino digamos como trabajo fundamental, y tiene una cierta sensibilidad hacia problemas sociales, yo le toco ese tema tan discutido en la historia del arte, de la relación entre arte y compromiso social, y que yo creo que de una manera u otra tú respondes, porque tu obra muestra que tú entiendes el arte como un compromiso social, independientemente de que evidentemente tú como artista tienes un primer compromiso de hacer arte, no panfleto, está claro, pero no excluyes la idea de que quieres hacer un arte, pero que además de que estés produciendo, digamos, formas estéticas, pues también transmitas, no vamos a decir un mensaje, no vamos a decir, digamos, como es una moraleja, pero sí provocar, digamos, un proceso, digamos, de autorreflexión, o de concientización. Sí, a mí realmente no me molesta tampoco el panfleto, yo creo que el panfleto también ha sido una fuente importante dentro de la historia de nuestro país, dentro de la historia del arte también, porque hay una forma artística ahí, impresa. Pero tú sabes que uno lo dice en el sentido de que, obvio lo artístico, porque lo que me interesa es más bien poner el arte al servicio del mensaje. Al servicio, exactamente. Sí, y yo creo que es algo que tiene que ver, o sea, no hay nada que no escape a lo ideológico, tú simplemente estás de un lado o del otro, por así decirlo, pero es muy difícil, o sea, tú no escapas de esta cuestión ideológica, tú tienes una ideología, tú tienes una formación. En mi caso, yo soy, yo vengo formada de los grupos culturales de la UAS, que fueron mi primera casa así de, aunque yo también hacía teatro desde pequeña. Sí. Pero la UAS tuvo una impronta en mí muy importante, o sea, fue como un espacio donde yo entendí muchísimas cosas, como cuando abriste los ojos y dices, oh, wow, o sea, esto es lo que pasa. Y empecé a entender cosas que nunca me habían explicado en la escuela, por ejemplo, ser parte de los grupos culturales en la universidad, a mí me abrió los ojos a muchas cosas. Incluso ser también activista, además de, o sea, de buscar la manera de estar en, o sea, entender qué pasa en el mundo, que el mundo es mucho más allá que flores y rosas, o sea, entonces, es mucho más. Entonces, si yo he entendido, he entendido que esas son cosas que pasan, yo quiero que mi arte refleje un poco eso, y que sirva de alguna manera para comunicar algo, algo de una manera que genere empatía, no solamente que te deje el mensaje llano, duro y crudo, porque a nadie le gusta ver eso, sino que genera empatía. de la obra, por ejemplo, hay personas que me han escrito y me han dicho, me hiciste reflexionar sobre mí mismo, o sea, y eso para mí es, eso no tiene ningún tipo de, eso no tiene precio, eso es una cosa increíble, me hiciste reflexionar, o sea, alguien se sentó en esa silla y ha reflexionado sobre su vida, una reflexión que era personal, al yo sacarla, se convierte en una reflexión colectiva, y entonces generé esa cuestión, por atreverme tal vez a sacar algo personal, se generó esta reflexión, y yo creo que es muy poderoso, y creo que si pudiera motivar a las personas a que hablen de ellos, también saquémoslo, porque es como una cosa que si uno no lo saca de adentro, te mata. Exactamente, entonces de alguna manera tenemos el arte para eso, o sea, el arte es para uno sacar las cosas de adentro, y por eso que yo quiero ver cosas que hagan la gente en los batalles, cosas que hagan la gente en los barrios, me encanta la música que surge ahora, los bailes, todo eso a mí me encanta, porque es una forma de salir de este encajonamiento, de soltar el cuerpo, de moverte, de pensar en el arte, de pensar en el movimiento, de pensar en la palabra cantada, que no tiene nada que ver con todo lo otro malo que pudiera haber en el mundo, sino que tú estás buscando la manera de expresarte, y eso es lindo. Bueno, Rubén, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias, ha sido una conversación muy gratificante, muy placentera, yo sé que quienes nos ven o nos oyen, pues se han sentido encantados de verte, de escucharte, ¿no? Y bueno, pues estarás, o estás invitada ya a una próxima conversación, ¿no? Muchas gracias por, no solamente por haberme acompañado hoy, sino también por tu trabajo, ¿no? Que esta sociedad lo necesita bastante, ¿no? Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Conversaciones de la Caverna. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas, no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz, Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian, renueve tu ser y vive en la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS. Con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular. A tu lado siempre. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Gracias. 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 Gracias.